En Colonia Segovia, dicen algunos vecinos, están sufriendo la inseguridad, pero hay una familia que la viene pasando muy mal. Seba. Así es, Dani. El último hecho fue en el día de ayer, cuando ingresaron a su vivienda, revolvieron todo y se llevaron algunos electrodomésticos. Pero lamentablemente esta familia, esta vez, decidió no hacer la denuncia. Porque aseguran que, es en vano, ya son cuatro los robos que han sufrido en los últimos cuatro meses. A pesar de que han tomado todo tipo de precauciones, han instalado un portón eléctrico, han puesto más cerraduras de las que había habitualmente, han puesto alambrados especiales, cámaras de seguridad, nada alcanza. Aseguran que han sido en vano las medidas de seguridad que han tomado. Dos de las oportunidades de estos ingresos los desvalijaron. Y en una de ellas envenenaron a sus mascotas, las mascotas que ellos tenían y que incluso no eran parte de las medidas de seguridad, pero que las envenenaron para poder trabajar tranquilos. Aseguran estar cansados. Hablaron los vecinos también y dicen que los hechos de inseguridad son generalizados en esa zona de Colonia Segovia. La calle Infanta Isabel y Buenos Vecinos. Esta ya es la cuarta vez en cuatro meses. Estamos cansados, estamos hartos. Ya no sabemos qué hacer. Hemos reforzado todas las puertas, hemos cambiado los sistemas de seguridad, hemos agregado cámaras y se siguen metiendo. Es impresionante el daño que hacen. ¿La primera vez cuándo ocurrió? La primera vez fue en octubre. Entraron y revolvieron todo. Dejaron toda la casa hecho un desastre. Rompieron cosas, una notebook y otras cosas. Como si hubiesen buscado otra cosa, dinero. En realidad se dedicaban a buscar dinero, no lo encontraron. Gracias a Dios no había dinero guardado en la casa. La tercera vez fue cuando se metieron y se llevaron todo. Estuvieron el tiempo de estar acá, no sé, con una camioneta, un camión y ir pasando todas las cosas. Nos dejaron vacíos. Se llevaron televisores, computadoras, impresoras. Unas impresoras y plotters que tiene mi mamá para trabajar. Que con eso hace changas, bueno, se quedó sin ese trabajo. La última vez fue ayer, la cuarta vez fue ayer. Y también destruyeron una puerta. Nosotros ahora ya no tenemos con qué arreglar esa puerta. No te alcanza lo que te paga el seguro, no te alcanza ni para un cuarto de lo que te llevan. Se han ensañado ahora con nosotros. Lo han sufrido otros vecinos también, que se dedican un determinado tiempo a meterse y hacer desastres en un domicilio. Ayer vino la policía que llamó a un vecino, yo ni la llamé. Y no quise hacer la denuncia porque me pareció totalmente en vano. Últimamente, hace dos o tres meses, que ya es inaguantable. Hay varios, varios, varios que se le han metido. Y por el fondo también. Es una zona que, por lo general, son muchas fincas, muchas chacras. Son la mayoría fincas, son la mayoría fincas. Yo, por ejemplo, donde yo vivo, somos tres vecinos. Están muy preocupados, Omar, como es el chico de la cerrajería también. A mi hijo, cuando vivía acá, se metieron ocho veces en la casa. ¿Ocho veces? Ocho veces, sí. Evidentemente, se hace imposible vivir. Se tuvo que ir, se tuvo que ir de acá. Hay mucha inseguridad. Aprovechan los momentos en donde no están los propietarios. Aprovechan los momentos en donde no están los propietarios, sí. Eso sí. Están en estado de encerrado. Nosotros vivimos encerrados y los delincuentes libres.